Bueno, estamos con Carlos Betancourt del Movistar Team en Apuro Pedal. Bienvenido Carlos y bueno, cuéntenos cómo va todo para esta temporada. Hola, buenas. No, muy bien. Yo creo que iniciamos el año muy bien, con muchas ganas, entrenando, haciendo muy buenos entrenamientos y muy buenas sensaciones. Cuéntenos su primer objetivo. Bueno, ahora viajo a San Juan y luego Tour Colombia. Y ya es como lo que hago aquí en Latinoamérica y ya viajaré al continente europeo. La primera vez que va a correr Tour Colombia, ¿qué significa eso? Bueno, es una carrera que está creciendo mucho. Correr aquí en casa, yo creo que todo ciclista colombiano quisiera hacerlo y en una carrera que cada día sigue demostrando que vienen los mejores a disputarla. ¿Cuál es el máximo objetivo de suyo de esta temporada? Bueno, si Dios quiere, estaré en el Giro de Italia, intentaré también estar en los Olímpicos y en los Mundiales. Yo creo que serían los tres objetivos de la temporada. Importante también estar con la selección Colombia, ¿no? Sí, ya volví a estar ahí este año y espero no salir de ahí. Muchas gracias, Carlos. Y como siempre, pues usted apoyando a Puro Pedal. Bueno, muchísimas gracias.